La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, jóvenes por la igualdad. ¡Nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos! ¡Esto sí es justo! ¡Salta la carrera! ¿Quién te lo envidia? ¡La sociedad! ¡Todos formamos la enfermería! ¡Y si eres tan bonita como ayer! ¿Olvidaste el respeto y la confianza? No critiquen la vida sexual de las personas. Cada uno es libre para decidir cómo llevarla. Los juguetes no entienden de sexo. El capitán Antonio os desea un feliz vuelo. El cinturón, las mascarillas, al final dos puertas. La capitana Monse os desea un feliz vuelo. Tenemos el cinturón, las mascarillas y al final de todo las dos puertas. ¡Que no te cortes en el vuelo! Las mujeres debemos ganar igual, porque también somos fuertes e inteligentes. ¿Holabuena? ¿Holabuena? Una entrada. Buenas. Las chicas entras gratis. ¿Vale? Vale. Gracias. Buenas noches. Una entrada. Bueno, son 20 euros. 20 euros, pero si ya entras…? Los chicos tienen dos consumiciones. ¿Vale? Hola. Buenas. 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 Las chicas entras gratis. Oh, que bien. Gracias. Vale. Hola. Buenas. Buenas. Son 10 euros. ¿Vale? Gracias. Gracias. Buenas noches, una entrada. Buenas noches. 10 euros. Hola, una entrada. Buenas noches, 10 euros. Tomás. Gracias. ¡Que no te usen como reclamo! Si quieres eliminar la sociedad, utiliza Limpiagrass. Hola, cielo, ¿qué vas a venir? ¿Y la comida? Tengo hambre. Bueno, pues ahora te la hago, ¿no? Ve a hacérmela ya. Voy. Hola, cielo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Bueno, estoy solita. Vamos a descansar un poquito y te voy a cenar, ¿vale? Vale. Para eliminar la desigualdad con responsabilidad. Por un mundo justo. No a los estereotipos. El alma no tiene género. ¡Igualdad! ¡Cónimos con condensas! ¡Cónimos con condensas! Ni que lo estoy, ni que lo estoy, ni que lo estoy... E no en confianza. El alma no tiene género. Gracias por ver el video.